No, que Anthony es mejor que Cero, que no sé qué... Siempre, siempre le caí mal. A ver, Anthony es más chamullero, yo soy más tranquilo. Pero de todos modos, sí que es cierto... Claro, a ver, sí, eso es otra. Porque... Eso es justamente lo que estaba hablando con mi compañero antes, que... Porque salió el tema, ¿no? Porque son muy amigos y me dice, sí, yo casi te pierdo las piernas, o sea, quiero decir, porque somos amigos y tal. Y le digo, hombre, es que a lo mejor eso de que si yo conozco a una chavala y el mismo día todo el mundo quiera que pase algo entre la chavala y yo, a lo mejor es cosificar un poco por ambas partes. ¿Sabes? Pero... No, es que si no pueda ser, oiga. No, bueno, lo único que se puede hacer es sudarte de esta gente y ya está. Porque otra cosa no se puede hacer. Lo que no sé es cuánta gasolina tiene mi moto. Bueno, ¿por qué crees que está más acá? ¿Qué, pero acá no hay nada o no sé yo? Esta... creo que no. O sí. Eh, bueno, espérate. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ah, sí. Vale, pero lo que pasa es que la has puesto al revés. Ah, bueno, perdón. A ver. Cuidado. Cuidado. Yo no sabía. Vale. 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 Perfecto. ¿Quieres seguir conduciendo? Hostia, bueno, entonces casi que mejor conduzco yo, ¿no? Sí, no, 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 yo quiero. Bueno, vale. Pero si no, si no... ¿No es que como has dicho, lo de tu cabeza? No, 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 no. No, no me refiero a otra cosa. Ah, vale. ¿Complica? ¿Te lo voy a explicar? Sí, me imagino. Pero tengo la mente cansada, no sé. Nos estoy delirando de a momentos. Eso está bien. Sí, ¿eh? No es una verdad. Eso te voy a decir. También te digo, sí, tiene un poco más de magia. Es verdad que había dicho antes de cambiarte de ropa. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué ha pasado? No sé. Hostia. ¿Por qué preguntar? Por cierto, hablando de lo de antes, ¿sabes lo que me hace mucha gracia? ¿Qué cosa? Que tu padre adoptivo prefiera a un chulo y no a alguien que pueda solucionar vidas. No, porque sabes cuál? No, porque sabes cuál me dijo ayer? A ver. No, porque siempre que habla, ¿sabes? No, pero explíquese. Vale, un zasca es cuando le dejas claro algo en plan, rollo, las típicas verdades que duelen, el típico, yo qué sé, hablas de algo que tú crees que sabes, pero yo realmente sé, entonces lo digo de una forma que para ti es como una faltada. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, 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 de hecho me he liado hasta yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú ves? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo sabía formas de decir esto que tú ibas a entender, pero un momento, internet todo lo puede. No sé si tanto. No sé si tanto. ¿Vale? 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 ¿O un chasco? ¿Un chascarrillo? ¿O un escarmiento? ¿O un escarmiento? ¿O un escarmiento? ¿Un escarmiento? ¿Sabes lo que es un escarmiento? ¿Un escarmiento? Vale, bueno, sigamos. ¿Qué es como deja...? A ver... No, no me estoy entendiendo. Soy muy tonta. Un escarmiento básicamente es con... Cuando le vas a explicar a una persona... Es que claro, en el caso del Zasca es algo que le jode a la otra persona. Pero un escarmiento suele ser, pues, una enseñanza o decir algo que la otra persona está como muy segura de sí misma o de sí mismo, ¿sabes? De, es que esto se hace así, así, así... Y a lo mejor voy yo y le digo... Pues no, de hecho lo que acabas de decir es una gilipollez. Por esto, esto y esto. ¿Cómo que lo ponía en su lugar? ¡Eso es! ¡Gracias! ¿Ponerlo en su lugar? Sí, ponerlo en su lugar. Es que no me salía la frase. No, tranquilo. Y claro, pues... Te podrás hacer a la idea de que a lo mejor no le hace mucha gracia. No, yo creo que no. Pero... No sé. Es que es muy raro. Es que... O sea, soy el primero que le parece muy raro porque es en plan... Que me he ido de compras con ella, pero ya está. Es que... Yo qué sé. Más de... Más de... Más que eso. Yo lo voy a hablar de que... No. Que... Este es mejor para ti que... Eh, sí. Esa parte sí que me ha tocado un poco la polla. Pe... Pero a mí... Sinceramente es que me da igual lo que opine ese. Y... No ofender. No, eso está bien. Porque ya... Quiero decirlo. Conozco lo suficiente como para saber que cada vez que habla sube el pan. De hecho, eso lo tendrías que saber hasta tú. De hecho, eso lo sabes hasta tú. Qué cosa. Que cada vez que abre la boca sube el pan. A ver, me estás hablando con puros conceptos. No voy a entender si me sigues hablando así. ¡Perdón! Eh... Que sube el pan quiere decir que siempre que abre la boca pasa algo malo. Que la caga. Cada vez que habla la caga. Sí. Bueno. ¿Ves? Eso técnicamente es otro concepto, eh. Jajaja. 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 ¿Eh? ¿Cómo es la mufa? ¿Sabes lo que mufa es? Eh... No, pero... Conozco gente que sí lo sabe y me lo explicaron en su momento. Así que más o menos sé lo que es y sí. Eh... 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 De donde yo vengo sería como... 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 Ostia, se me olvidó la palabra. Jajaja. Eh... Eh... ¿Gafar? ¿Qué raro? ¿Gafar es dar mala suerte? Ah, no sabía que también se hacía así. O sea, ser un... Ser un gafe... Es tener muy mala suerte. No hables que... Que lo gafas, eh. No hables que seguro que pasa algo malo. No... Ay... No sabía. Pues... Esa expresión me vas a escuchar mucho decirla. Así que... Está bien que el... Que ahora la sepas. Jajaja. Vale, vale. Porque cada... Cada vez que hablo con esta gente siempre digo... No hables que lo gafas. Eh... Dame un segundo... ¿Qué está pasando? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que están en el hospital? ¿Cómo que están en el hospital? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que quiero la caga? No creo... Echa tu madre... Ya voy a ir a ver qué anda. Creo que valieron a mi... Mi primo y a mi hermana. Eh... ¿Vamos? No me pude cambiar de robo porque no tengo dinero. Efectivamente. A ver... Ahora te doy yo. ¿Cómo? O sea... ¡Dinero, coño! Jajaja. 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 Joder, por... Por favor. Jajaja. Nooo... Es que... Joder... Eso de estar juntando todo el rato... Estamos hablando de dinero. No pasa... No pasa nada. Ahora te doy... ¿Cómo? Jajaja. Jajaja. Somos aquí... Y vamos... Pensamos raro cuando creemos, eh. Jajaja. Sé, no. Yo siempre. La picardía del chileno. Joder, si yo te hablo nada. Jajaja. Vale, están en trauma, ¿no? Eh... Segur lo que me dijo, sí. Vale. Eh... De hecho, sí. Ahí las tienes. Cuño. El kit completo. El kit completo. No... Estoy complicado. El qué? Sí, no te preocupes. ¡Sí, no te preocupes! Hola Hola ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién te hagas? ¿No? A ver, vengan en pilita, por favor. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 Vale, no te preocupes ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Pero igual... ¡Soncríbete! ¡Más qué Täişí! 慎 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.